El cine para mí es una forma de vivir. El cine como forma de arte tiene eso. Me refiero a la potencia para desafiar, para abrir nuestros ojos, hacer sentir más nuestras manos, ampliar el horizonte de nuestra mirada y hacer más lúcidos o desesperantes los latidos de nuestros corazones. Debemos tener una ventana de exposición de nuestro arte. Bienvenidas y bienvenidos a la 28 edición del Festival de Cine de Lima de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El cine es poderoso y empoderador y es importante mantenerlo libre y diverso. Porque este país es tan rico y tenemos que aprender a reconocerlo, a valorarlo. Mary Jiménez y Nora de Iscue son las primeras cineastas mujeres en hacer largometrajes. Iniciando con ello una tradición que cada vez conocemos y reconocemos más. Llevada a cabo por cineastas peruanas aquí en el Perú y en distintos lados del mundo. Nuestra cultura y el espíritu peruano pasa por mis venas y se infiltra en todo lo que yo hago artísticamente. Solo pueden tener palabras de gratitud hacia Marco Mugletal por la tremenda entrega y contribución en los espacios en los que asumió roles de liderazgo. No hay coincidencia más feliz que recibir reconocimiento por el cumplimiento de una tarea que me dio tantas satisfacciones. Y yo pienso a un film que canciona sin nombre. En una hora y media, yo estoy tomado amable a jamás de su dolor y de su noblesse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!